El Consejo Superior de Deportes ha publicado la encuesta de hábitos deportivos en España 2016. Se reseña que el 53,5% de los ciudadanos ha practicado deporte durante el último año, lo que supone un incremento del 9,2% sobre la encuesta anterior realizada en 2010. Soy una persona muy vaga y no hace nada de deporte. Entre las modalidades deportivas más practicadas en términos anuales destacan el ciclismo, la nadación, senderismo y montañismo, carrera a pie y gimnasia intensa. Yo hago deporte más o menos tres días a la semana, dos hago patinaje de velocidad y uno suelo ir al gimnasio. Cuatro veces a la semana voy al gimnasio y tres hago natación cuando tengo tiempo y si tengo exámenes voy menos y al gimnasio sí que no falta. La encuesta investiga sus principales motivaciones para hacer deporte. Estar en forma es el principal motivo. Yo hago deporte normalmente los martes y los jueves y voy a la piscina. Los datos demuestran que las políticas de promoción de la práctica deportiva están siendo clave en la mejora de las condiciones de vida y salud de la población española, aclaró el secretario de Estado para el Deporte, cuya finalidad es proporcionar los principales indicadores relativos a los hábitos y prácticas deportivas.